Ya ves que todo se paga A ti como le gusta asustar a la pincha Pai Y como esta cagada ahorita Pero coño es diferente ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque esta llorando por todo Dígale esta grabando que yo tambien esta grabando No es normalmente No me gusta T skills Be� que teㄧ ¿Por qué eres? ¿Por qué estoy yendo? ¿Cale? ¡ connida toco! ¡恭喜 ¡Me pray! ¿Por qué está grabando? Porque voy a estar de maricona Por eso Oye, pues está encantando Sí, está encantando Es la tela Ah, no, la tela y ya la apague Andate para tu cuarto Andate Yo me voy a dormir Voy, pero como que Y como soy Te lo diré, mam Andas dormiste No te vistes Andas dormiste Y sabes ¿Y cuál es el miedo, pues? Y no, que voy a asustarme ¿Cómo me diste? Y anda, déjame No seas así Anda, déjame, no seas así Yo no, ya será, bebo No seas así Oye La lloro, mamá Cállate, Brian ya sonatos Buenas noches, gordita Yo no sé si vas a dormir aquí o qué Pero yo no voy a dormir Anda, apaga la luz No, Isa O sea, yo no sé Y no voy a asustar a la bicha Y que no sé qué, pues ¿Y por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Vamos a ir afuera No hago tu culo ¿Qué? Brian anda, déjame No seas así, déjame Yo no te voy a ir a dejar Yo ya me voy a dormir Vamos, pues estoy grabando Pero es que vos vas a salir corriendo Ya te sé Ya te sé ¿Qué es? O sea, ya te conozco, famosa ¿Por qué estás grabando, estúpido? Pues señales a las bichas cuando las estés asustando Es que vos vas a salir corriendo Es que no te rías, papi El pepe El pepe El pepe El pepe El pepe Tengo miedo Chucky me habla ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién ¿Por qué a esta hora tienen que poner música? Tengo miedo No seas así ¿Qué? Brian, no seas así ¿Cómo? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice ahora? Me tocaron Brian, no seas No seas No seas No estoy grabando ¿Quién te tocó? No ¿Tu culo? No, yo no tengo Yo no puedo No seas así, más que yo hasta con chanfras ¡Quítate la chancla, cabrona! Y después, si no, ya no la... Bueno, y no, ya te vas, pues. Un poco me chuché. Bueno, anda, pa' que... Sí, yo no. Está llorando también. Pero de risa. Estúpido. Deja de estarme tocando. Madre. ¿Por qué te estás metiendo en el demonio? ¡Como mierda! ¡Como mierda, amigo! ¡Se te metió el demonio! ¡Yo no me puedo entrar! ¡No! 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 ¡No tengo miedo! ¡Brayon! ¡No se hagan! ¡Ay, yo voy a sumar! ¡Ay, no! Ya creo que te están esperando ahí adentro. ¡Ay, ya! ¡No se hagan! ¡Como! ¡Ay! 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 ¡Ay!